Madre e hijo caen de una motocicleta y quedan con golpes de consideración. Es el licenciado José T., director de la 44 compañía Bomberos Bruntarios, quien se refirió al respecto, diciendo... En efecto, una persona que se conducía en una motocicleta desconocida, en nombre de Luis Jiménez, sufrió una caída de lo que es la cuarta avenida y cuarta calle de la zona número 2. A bordo de la motocicleta también se encontraba Henry Jiménez, de un año y cinco meses de edad, que de por causa que no se cayeron en esta dirección, presentaban golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue necesario trasladar a estas dos personas en estado consciente a la emergencia del Hospital Nacional de este partido. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net